Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Creo en Cristo y creo en la iglesia Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Soy cristiano Y soy católico Nada de que creo en Cristo Soy salvo Para salvarme Tengo que creer en Cristo y en su iglesia Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi Orgullo Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Gracias Señor Por haberme llamado Lejos de ti No hay paz ni amor En tu iglesia En tu iglesia Me siento feliz y mejor Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Para mí es un gran privilegio Siempre luchar Siempre luchar Por Cristo y su iglesia Dos grandes amores Que llenan mi vida Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi Orgullo Mi Orgullo Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Querido hermano No te dejes confundir Amar a Cristo Amar a Cristo Amar a Cristo Mi Orgullo Mi Orgullo Mi Orgullo Es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Amar a Cristo 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 Amar a Cristo